¿Cómo se llama tu colección? Adiós a los que tengo la vacuna. Ayer, cuando la miraba, no dejaba de pensar que debía tener unas piernas largas y bonitas. Así que he encontrado unos pantalones cortos que le sentarán muy bien. Sé que le gusta cubrirse. Así que él se la sacará de su zona de confort. Marcará la diferencia, una gran diferencia. Sí, este vestido estaría muy bien para la grande revelación. No tiene miedo de lo que se siente durante la fila tan joven llegada a la fila. Nunca lo has sentido. ¿Qué te parecen estos pantalones dorados? ¿No son percioso? ¿Qué? Son unos vaqueros de pitillo. ¿No? Y una chaqueta de seda. ¿Crees que alguna vez te ha puesto un zapato como este? Yo no. Estos zapatos son muy locos. Gracias. Era la reina del disco con estos zapatos. Son preciosos. Bien, ya tiene casi toda la colección. Sí, me quedé ni las cosas, pero no lo conseguí. ¿Están interrumpiendo? ¿Me voy? Sí. Adiós. Te quiero, adiós. Mi funde se ha encontrado sus colecciones. Y ha llegado el momento de ver quién lo han hecho. Don está a punto de saludar la semana que se va a visitar lo que diga. ¿Cómo está la chica? Así que no. Me preocupa ver qué han comprado. ¿Y así? Sí. A ver que no me va a ayudar a la, así que. ¿Y qué sabe? Bien, ya vienes. Vamos a hacer la primera colección. A ver, ¿puedo tocar?